Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. Disculpe, ¿qué precio tiene la libra de chuleta? La libra de chuleta de cerdo tiene el costo de 2 dólares por noche. 2 dólares. Sabe que no, ayúdenme con dos libras de fileta de pollo y de... Claro que sí. ¿Cuántos filetes vienen por cada libra? Eso depende del tamaño del filete, a veces uno, a veces dos, a veces tres, a veces cuatro, a veces cinco. ¿Qué? No sé por qué el peso no sube. Algo le está pasando a mi balanza. Lo que pasa es que faltan más filetes, ¿no te das cuenta? Eso es lo que está pasando. No señorita, yo he trabajado años con esa balanza y jamás me ha dado problema. Ay mira, no intentes estafarme, ¿sí? Muévete, coloca más filetes. Mi idea no es estafarla, lo que pasa es que jamás he dado tantos filetes por una libra. Ay, mira, no tengo tu tiempo para perderlo contigo y tus máquinas inservibles. Dame eso acá, dame eso acá. Solo porque soy buena persona, te voy a ayudar a calcularlo al ojo. Dame, dame, dame. Aquí hay dos libras, exageradísimo. ¿Qué? No señorita, ahí hay más libras, ¿cómo que no? Entonces pésalo en tu balanza. Pero es que no sirve. Entonces no te queda más remedio que confiar en mi palabra. Mire, tiene toda la razón, usted es cliente nueva y no quiero perderla. ¿Cuánto es? No quiero que piense mal de mi negocio, cinco dólares. Cóbrame. No tengo sueltos. Ahora resulta que no me quieres dar mi cambio. Eres el colmo, ¿no crees? No, no. Lo que pasa es que aquí siempre me pagan con transferencias. Entonces, ¿qué esperas para ir a cambiar mi billete y darme mi cambio? Sí, sí, tiene toda la razón. Pero vuela, vuela. Rápido, de lo contrario, daré una mala reseña de tu negocio en redes sociales. ¡No eres tan simpática, esta atrevida! Mamá, ¿viste lo que hice? Sí, mi amor. Eres una genio. Y esa tonta vendedora ni cuenta se dio. ¡Señora! No me acordé que mi cartera tenía sueltos. Ahora mismo no me voy a ver su cambio. Ay, pero rápido, ¡qué lenta que eres! ¡Qué ineptitud! ¿Qué estás mirando? ¡Muévete, apresúrate! Sí, sí Venga, aquí está su vuelta Y aprovechen los filetes Vámonos, mi amor ¿Quién se quiere? ¿Por acá? Venga, joven, acá viene Esperamos que les compre Sí, fue rápido No se preocupen enseguida Espero que disfruten de este cariño Aquí tiene, Juan Pablo Usted tiene que arrestar a esa mujer Mire, justamente allá están Claro que sí Lo preparamos con la mejor carne Señora, hay una orden de captura Por el delito de estafa, queda detenida ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Señora, espérense Por favor No voy a poner ninguna denuncia ¿Estás segura? Sí, señora, suéltala ¿Está bien? Solamente fue un malentendido Discúlpeme Señora Por favor, sigan comiendo, no se preocupen Sigan comiendo Señora, perdóneme, por favor ¿Por eso lo hiciste? Sí Sí, esas personas tienen mucha hambre Y necesitan de nosotros, de nuestro apoyo Sí, pero No por esto hay que estafar a la gente Sí, señora, yo sé que tiene razón Yo sé que hice mal, pero Mira, yo he pedido ayuda en instituciones públicas y privadas Y nadie me ha ayudado Todos se han hecho de la vista gorda Y nadie se preocupa por estas personas Mire cómo se mueren de hambre esos niños Esos señores no han comido en días Mira, yo sé que tú tienes una buena intención de ayudar Pero no es la manera correcta Perdóneme, por favor Mira, solo tengo que agradecerte Porque has ayudado a estas personas que se mueren de hambre No es la manera correcta, pero Te quiero decir que a mí me va muy bien mi negocio Yo estoy muy contenta de poderles auspiciar esta comida Es más, les voy a auspiciar la comida de la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! Que Dios la bendiga Que Dios la bendiga ¿En serio, señora? Muchas gracias, señora Por su noble y bello corazón No se preocupen Vamos a ayudar a todas estas personas ¡Venga! ¡Un aplauso para la señora! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Gracias por ver el video